¡Vamos, vamos, mucha! Vuelva a beber, vuelva a cantar Porque tu amor vuelve hacia mí Muchacha, pájaro, mi cielo azul No te separe ya de mí Como la luna agita el mar Así tus ojos roban el calor Y las violetas cuando están flores Has perfumado el corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de nada, no, hablándome de amor ¡Vamos, todos! Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de nada, no, hablándome de amor ¡Va! ¡Arriba las palmitas! ¡Ya! Vuelva a vivir, vuelva a cantar Porque tu amor vuelve hacia mí Muchacha, pájaro, mi cielo azul No te separe ya de nada, no, no, hablándome de amor Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de nada, no, no, y tomada de nada, no, hablándome de amor Vuelva a vivir, vuelva a cantar Vuelva a cantar Porque tu amor vuelve hacia mí Muchacha, pájaro, mi cielo azul No te separe ya de mí Como la luna quita el mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando está mejor Has perfumado el corazón ¡Hora! Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de nada, no, hablándome de amor ¡Vamos todos! Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de nada, no, hablándome de amor Vuelva a beber, vuelva a cantar 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 ¡Vamos! Vuelva a beber, vuelva a cantar Vuelva a beber, vuelva a cantar Vuelva a beber, vuelva a cantar ¡Vuelva a beber, vuelva a cantar!